Estamos listos ya para presentarla La intención era que estuvieran los formatos a la plataforma Ya están arriba, ya solamente estamos pidiendo la contraseña Para poder estarla llenando Entonces esta semana estaremos listos Creo que es un ejercicio importante a favor de la transparencia Lo estuvimos impulsando desde que fui diputada federal Y cada que he sido candidata he estado presentando la 3D3 Para que los ciudadanos sepan qué tipo de candidato tienen